¿Qué estás leyendo? El trencicito, ese es mi libro favorito. ¡Qué casualidad! El trencicito es mi libro favorito. Precisamente ahora iba a grabar un pequeño vídeo sobre él para celebrar el día del libro. Mira, Leo, allí he puesto la cámara. ¡Eh! ¡Hola! Soy Leo y ella es Ana de la Biblioteca Provincial de Málaga. ¡Ah! Todavía no a grabarlo juntos. Vale. Y como ya hemos dicho el título y nos has presentado, ahora el autor. ¡Es un francés! Antoine Célez-Citerie, que fue aviador, periodista y escritor. Y en Francia se le considera todo un héroe. Desapareció en una misión en la Segunda Guerra Mundial en 1944 con su avión. Yo sé que este libro se ha traducido a más de 250 idiomas, incluido el DRAI, y que de él se ha hecho una ópera, un Dalet, diferentes películas, también películas de animación, otra de teatro y versiones en audiolidro, un montón. Pues sí, es el tercer libro más traducido de todo el mundo. ¿Y cuáles son los otros dos? La Biblia, claro, y Pinocho. Y es el libro uno de los más vendidos de todos los tiempos. Cada año se sigue vendiendo más de un millón de ejemplares. Y lo podéis ver gratis también en Internet, si queréis. Muy interesante. Tiene unos dibujos muy sencillos, que están hechos por su trotio autor, y que son casi tan famosos como el mismo libro. La primera vez que lo leí, con estos dibujos y el lenguaje tan sencillo que utiliza, pensaba que era un libro infantil. Sí, pero enseguida me di cuenta de que es también muy interesante para las personas mayores, porque encierra todos los secretos de las relaciones en la vida. Efectivamente. De una manera muy poética y sencilla, nos va desvelando todo aquello que es esencial en las relaciones humanas. Y en el libro se tocan temas tan importantes como el amor, la amistad, pero también la soledad o la pérdida. Y se puede leer a cualquier edad. Claro, y en cada etapa lo entenderemos con mayor o menor profundidad. ¡Al trincitio! El protagonista es un aviador que está resolviendo, intentando resolver una avería de su avión en medio del desierto del Sahara. Un asunto de vida o muerte. Y entonces aparece el trincititito, por favor, dibújame un cordero. Esto es lo trinero que le dice. Y claro, después, danos descubriendo más cosas y más personajes. Cada uno de estos encierra una lección de filosofía. ¡Ni favorito es el zorro! Este es el que trae la clave más esencial. Y si te parece, pues nos despedimos con ella. ¡Dale, pues os la leo! Es lo que le dice al trincitito, el zorro, cuando dan a despedirse. Solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es indisible a los ojos. Muchas gracias, Leo. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro!